¿Qué es la medida preventiva? Bueno, pues en mi opinión esta medida preventiva es bastante buena porque muchas veces los menores de edad no saben manipular bien los tragos y pues generan bastantes inconvenientes a la ciudadanía. Una estrategia de protección quizás para disminuir los índices de vandalismo e incluso de problemas sociales que tenemos los jóvenes de Bucaramanga, me parece que es una buena alternativa. Pienso que la medida del toque de queda es necesaria en la ciudad, pues sí se han visto muchos casos de menores de edad que altas horas de la noche se encuentran en la ciudad y no haciendo cosas debidas. Estoy de acuerdo con el toque de queda porque algunos menores de edad pues están aprovechando las horas de la noche para consumir drogas, para consumir alcohol y me parece que la medida que instauraron de este toque de queda está bien. Estoy de acuerdo con la medida porque pues obviamente es algo preventivo para los menores de edad. Me parece muy favorable para los menores de edad que pues están a discotecas a altas horas de la noche. Me parece también muy favorable que sea a partir de las 11 de la noche para que así pues no vayan a interrumpir cualquier actividad como escolar o artística que tengan los jóvenes o los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!